¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, por Dios, Adán, no seas ingenuo! Tú podrás saber de sexo tántrico y todo eso, pero de televisión no sabes nada. Ni siquiera la ves. Ni la veré. No me gusta la fama ni me interesa ser esclavo de nadie. ¿Y entonces? ¿Por qué aceptaste hacer este programa? Tengo mis razones, pero ya te las contaremos adelante. Por ahora vamos a esperar. ¿Esperar qué? Que el pez muerda el anzuelo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿El amigo quién es? Ah, Joe, Joe Malone es... ...my new partner in crime. Es un agente en entrenamiento. Habíamos quedado que era un asunto netamente confidencial. Bueno, sí, Adán, pero entiende que esto está fuera de mi campo de acción. Y estoy utilizando mi horario como un favor personal. Me alegro que recuerdes que enamoraste a tu última pareja gracias a mis consejos de sexo tántrico. Por cierto, ¿te decidiste o qué? Adán, eso es... ...secreto de Estado. Y esto también. Así que espera que tu amiguito no cause problemas. Joe, Joe no entiende nada de español. Además, él piensa que estamos... ...desmantelando una red de narcotraficantes que la misma vez son amas de casa, así que... Bueno, ¿alguna novedad? Bueno, sí, mira, estuvimos todo el día detrás de la tía. ¿Y? Nada, con eso nada todavía, eso paciencia. Pero descubrimos algo que tal vez te interese. Dime. Ella y sus familiares no son los únicos que frecuentan el cementerio. Hoy fue un hombre a visitar la tumba de Raquel, la madre de Lara. ¿Y lo fotografiaron? No, no, no. Eso fue mucho después que nos habíamos ido. ¿Y entonces cómo supiste de la visita? Bueno, yo le pago al vigilante del cementerio para que me mantenga informado. Le llevó flores, un ramo caro de rosas amarillas. Dice que estuvo más o menos como una media hora. Eso sí, lo notó muy conmovido. Yo asumo que debe estar muy cercano a la difunta, de alguna manera. ¡Muah! ¡Muah! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y estos guapetones qué? ¿Vinieron a oírme cantar? No, son compañeros míos de yoga. Oye, yo como que voy a tener que ir a practicar yoga. ¡Ay, yo soy elástica! ¡Mamá! ¡Siéntense, por favor! ¿Qué quieren? No, no, señora. Gracias por la invitación, pero ya nos íbamos. Vamos a hablar de noche. Hasta pronto. ¡Guau! Ese Joe es atractivo. Invítalo, invítalo a que me oiga cantar. ¡Mamá, por favor! No me voy a casar con él. Bueno, ¿y a ti? ¿Cómo te fue en lo de la televisión? Bien, muy bien. Vamos a hacer el programa, mi programa. ¿Cómo? ¿Tu programa? Como que tú frente a la cámara. Sí. ¿A ti nunca te había interesado eso? Bueno, no me interesa, pero la ve todo el mundo. Y sí quiero usarla para que alguien me vea. No me digas que vas a empezar con eso otra vez. Me dijiste que ibas a dejar eso en paz. Mamá, no voy a hacer nada. No. Sencillamente vas a hacer un show de televisión para que una mujer te vea, por favor. Una mujer, no. No es cualquier mujer, es ella. Ida, ¿es hora de tu medicina? Pues ella está muerta. Métetelo bien en la cabeza. Está muerta, sí. No, no está muerta. Yo no vi su cuerpo. Y si no la veo, no está muerta. Y si ella está en esta ciudad y puedo llegar hasta ella y ayudarla, le juro que lo voy a hacer. Y entonces el muy imbécil me dijo que le va a poner a su programa el tamaño del amor. ¿Lo puedes creer? El tamaño del amor. Como si el amor fuera lo más importante. Por favor, qué horror. Mira, no solo me roba el nombre, sino que además me lo echa a perder. Porque dime si no suena ridículo ese título. Bueno, la verdad a mí no me parece tan ridículo. Hombre, muchas gracias por el apoyo. No, bueno, de verdad no quiero molestarte. Pero pasaste toda la cena hablando de tu trabajo. ¿Qué te parece si saco una botella de vino y...? Además, de verdad, yo no sé. Yo no sé este Adán. ¿Qué es lo que se piensa? No sé. Que por su pinta exótica y su nombre de Antiguo Testamento la gente lo va a ver. Ay, por favor. ¿Qué se cree? Lara. Este es tu último chance. Leo, yo... Está bien, está bien. Está bien. Si no quieres que me arrodillen, no lo voy a hacer más. Lo voy a hacer a tu estilo. Nena, ya son cinco años alimentando la hormona del amor. Entonces, yo estuve pensando que ya que nuestras químicas se complementan y nuestros neurotransmisores hacen qué, quería saber si te quieres casar conmigo. Lo siento mucho. Pero es que yo no me quiero casar. Bien, es por eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por eso? No, no, Leo, no. Por supuesto que no. No, Leo. No hay nada malo contigo. Leo, soy yo. Soy yo la que está mal. Soy yo la que no se quiere casar ni contigo ni con nadie. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué caso tiene seguir juntos, no? ¿Terminemos? No, no, Leo. ¿Por qué tienes que ser tan drástico? Mira, yo lo único que te estoy pidiendo es tiempo. Dejemos pasar el resto del año, ¿sí? No. Prefiero no verte más que estar contigo y saber que no me amas lo suficiente como para casarte conmigo. Lara, esto se acabó.